Tu luz prevalece, aún en el lugar más oscuro Amor incondicional, no pudo aguardar a encontrarme No alcanzo a imaginar, cómo pude caminar sin ti Jamás estuviste, siempre creíste en mí Y ahora sé, no habrá nada que pueda superar tu amor No importa el pasado, tú ya me has perdonado, Señor Y sé, tu amor me guiará Y sé, tu luz brillará por siempre y siempre Y sé, tu amor me guiará Y sé, tu luz brillará por siempre No puedo ocultar, Padre celestial Que mi vida has cambiado Y con mis ojos de fe Frente a frente te veré Te alabaré Y una sonrisa al despertar Nuestro símbolo de amor será Y sé, tu amor me guiará Y sé, tu luz brillará por siempre y siempre Y sé, tu amor me guiará Y sé, tu luz brillará por siempre Y sé, tu luz brillará por siempre A los pies te muestras fiel Y el seré, el seré Y a los pies te muestras fiel Y sé, tu amor me guiará Y sé, tu luz brillará por siempre y siempre Por siempre y siempre Y sé tu amor me guiará Y sé tu luz brillará por siempre Amor incondicional No pudo aguardar Encontrarme